Él dijo en el Salmo capítulo 27, en el versículo número 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Leo una vez más el verso 13 que dice de la forma hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hoy quiero predicar el consejo titulado afiánzate en su palabra y quiero hablar acerca de este consejo titulado de esa manera afiánzate en su palabra. Porque muchas veces en este mundo que transcurrimos, muchas veces en este en esta transición como creyentes se nos avecinan un sinnúmero de preocupaciones, de tribulaciones, de adversidades, de angustias. Gloria sea al Señor y cada una de ellas vienen directamente para muchas veces opacar nuestra fe, vienen muchas veces para debilitar nuestras fuerzas, para hasta cierta forma hacernos retroceder en el camino que de delante del Señor hemos emprendido. Pero existieron hombres en la Biblia que en medio de la batalla que libraban, en medio de las muchas tribulaciones que atravesaban, que en medio de las muchas adversidades que vivieron, aprendieron a esperar. Gloria sea al Señor poniendo directamente la mirada en Dios, aprendieron a poner su confianza única y específicamente en el Señor. Y esto les trajo como resultado victorias que marcaron la trayectoria de sus vidas. Esto les trajo como resultado victorias que fueron numerosas, victorias que fueron, aleluya, consagradas directamente en agradecimiento a la presencia del Señor. Y un hombre que experimentó muchas victorias en su vida fue el varón de Dios llamado David. David dijo en cierta ocasión, yo tengo que reconocer algo, yo hubiese desmayado, yo hubiese caído tendido en el camino, desalentado, sin fuerza. Si yo no hubiese creído, si yo no le hubiese creído al Dios que es bueno, al Dios que es específicamente maravilloso en su bondad. En la tierra de los vivientes, si algo he de recalcar, que ciertamente Dios en su divinidad es 100% bueno, bueno en gran manera. La divinidad completa del Señor, su sustancia celestial es 100% bondad. Por eso él dijo, yo hubiese desmayado, hubiese caído desplomado, hubiese vivido sin fuerza. Si yo en esta tierra no hubiese creído la bondad del Señor Jehová, aleluya, en esta tierra de los vivientes. Muchas veces nosotros como creyentes esperamos en el tiempo venidero, en el tiempo de nuestra salvación. Y pensamos que en esta tierra no hemos de ver la bondad del Señor, pero cuando uno se detiene a reflexionar en este Salmo 27, en este verso 13, Dios promete a la luz de la Escritura mostrarte en esta tierra que ciertamente Dios es bueno. Alabado sea el Señor y entre las bondades de Dios podemos ver su fidelidad, entre las bondades de Dios podemos recalcar como 100% Dios ha sido fiel. A pesar de que muchas veces el hombre se desalienta, a pesar de que muchas veces el hombre es desleal a la presencia de Dios, a pesar de que muchas veces el ser humano vuelve las espaldas, no quizá en una totalidad, pero en algunas áreas de la vida hacia el Señor. Y Dios en medio de todo sigue permaneciendo, siendo fiel, siendo bueno, siendo maravilloso, siendo fondadoso, siendo un Dios que nunca te ha dejado y que nunca te ha abandonado. Hubiese yo desmayado. Muchas veces pensamos desmayar. Muchas veces en esta tierra pensamos que la respuesta ya no está. Muchas veces pensamos que ya no hay una posibilidad para lo que está esperando, que las posibilidades quizás son nulas o tal vez las posibilidades son mínimas. Y más es la tribulación que está por delante de ti, que el Dios bueno que te promete no abandonarte. Pero cuando uno reflexiona en la Sagrada Escritura, uno tiene una experiencia de conocer primeramente al Dios de la Biblia y después ese Dios fiel que dice yo te mostraré que en esta tierra yo te voy a enseñar que tú eres valioso para mí, que en esta tierra tú eres de gran estima hacia mis ojos, que en esta tierra tú eres de gran valor para conmigo. Y cuando Dios revela esto, cuando Dios muestra esto especial y esto maravilloso, Dios dice este es mi turno, este es mi momento, este es mi tiempo, esta es mi hora. Y el Señor siempre está dando palabras, siempre está trayendo aliento al corazón del creyente. Por eso reflexionar en cada una de las promesas de Dios es lo más lindo que podemos hacer como iglesia, es lo más lindo que podemos hacer como hijos de Dios. Que fuese de nuestra vida si no tuviésemos como garantía la palabra del Señor. Por eso hoy estoy reflexionando bajo el tema, afiánzate en las palabras de tu Dios, en las promesas de tu Señor, en las promesas del Altísimo, en la palabra que Él te ha dado como garantía, como certificación, como algo que te va a traer un certificado vivo y eficaz de que Dios en ninguna forma te va a dejar mal, nunca Dios en ninguna forma te va a dejar sin responderte, nunca Dios en ningún momento te va a dejar desamparado o abandonado o en medio de la situación que tú vives. Antes bien en esta tierra tú contemplarás la bondad de Jehová, el Señor, en la tierra de los vivientes. Por eso el verso 14 es como una especie de inyección, nebrovión espiritual, de aliento, de sustento, de alegría, de ánimo, de consolación. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si espera en Dios, espera en el Altísimo, espera en tu Redentor, espera en tu Ayudador, espera en el Dios que te promete que en esta tierra de los vivientes marcará tu vida y no solamente la marcarás, sino también verás, disfrutarás, aleluya, experimentarás la bondad de Dios, la misericordia de Él, la benevolencia de tu Criador, el gozo y la alegría que Dios te promete dar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Únicamente aguarda a Él, espera en el Señor, tome aliento tu corazón y sea solamente Dios tu confianza, tu ayuda y tú, aleluya, mirada puesta en Él. Que fuera de tu vida, si tu vida no sea anclada en las promesas sempiternas del Señor. ¿No te has dado cuenta, amado oyente, de que Dios te promete en la Biblia todo conforme a tu necesidad? Te lo puedo enseñar a la luz de las Escrituras, en tu necesidad quizás de escasez económica, de escasez material, ¿no te promete Dios diciendo, aleluya, que el suyo es el oro y que el suyo es la plata y que Él sería para ti como un proveedor conforme a su riqueza en gloria? ¿No te dice el Señor, hasta ahora nada me has pedido en mi nombre? Repide para que tu gozo sea completado. Si estás enfermo y te afianza en su palabra, ¿no te dice el Señor que por sus llagas nosotros somos curados? ¿No te dice el Señor en el libro de Jeremías, capítulo 33, en el verso 6, aleluya, que Él se presentaría de delante de ti con medicina y con sanidad y que se revelaría sobre tu vida con abundancia de paz y con paz de verdad? Si estás en medio de un momento donde te sientes solo, donde no hay nadie que tú pienses que está para ayudarte, ¿no te dice el Señor, aunque tu padre y tu madre te dejare, yo con todo seré quien te recoja? ¿No te dice el Señor en su palabra? Alabado sea el Señor, podrás dejar de compadecerse tu madre, oh gloria a Dios, del fruto de su vientre. Pero aunque ella se olvide de ti, no te dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Oh gloria sea el Señor y si te encuentras en medio de una tempestad amarga, no es Jesús aquel que tiene poder y autoridad para decirle a los vientos y a los huracanes, háganse bonanza y las tempestades obedezcan la voz del Señor. Oh alabado sea el Señor y si tienes carencia de vestido, de ropa, si tienes carencia de alimento, no te dice el Señor, no te afanes por la comida o por la bebida que has de vestirte o que has de comer. No soy valioso mucho más vosotros que las aves del cielo que no guardan ni siembran en granero. Considera pues, aleluya, como los lirios del campo hoy están hermosos y al atardecer marchito. Y aleluya, esto sucede así, no tú eres más valioso que eso. Y entonces, ¿por qué os afanáis si estás necesitado de una paz interna, de algo que llene tus vacíos? No te dijo Jesús, alabado sea el Señor, mis pasos dejo y mis pasos doy. Por eso todo cuanto tenga que ver en cuanto a tus necesidades, todo Dios a manera de promesa te lo entrega para darte un aliento y para darte un sustento, para darte, aleluya, alabado Dios, la capacidad, la confianza, la convicción y la certeza de que Él es el todo para ti y que cada una de sus palabras son la garantía de que tengas victoria, de que tengas el aliento, de que tengas la ayuda. Si algo te falta, no es Dios provisión para tu ser en medio de tu necesidad. Si tienes el anhelo de poder emprender algo y hasta hoy algo te dicen no puede, no podrás lograrlo, no podrás emprenderlo, no podrás terminarlo, podrás comenzarlo, pero no terminarlo. No dice Filipenses 4.13 que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿En quién? En Cristo que te fortalece. Bendito sea el Señor. Su palabra para ti es la garantía de la victoria de tu vida, es la garantía del éxito para tu ser, para tu camino. Por eso aliéntese tu corazón y espera en tu Dios. Y entre tanto que recibes la bendición, ¿tú sabes qué? Afiánzate en su palabra, que su palabra es como una roca inconmovible, como una roca de sustento para tu vida. Me siento en medio de dolores y de aflicción, afiánzate en su palabra. Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas nosotros somos curados. Él cargó con nuestra dolencia, nuestras enfermedades. Alabado sea el Señor, Él es el todo para ti. Él es el todo para ti. No desmayes creyente amigo. No desmayes amada hermana que estás en sintonía. No desmayes varón que estás esperando en un milagro, que no has visto la respuesta, entre tanto que ha intentado resolverlo de muchas maneras, pero que hasta hoy en todo lo que has visto, no ha venido la respuesta, pero sí, de seguro se encuentra en Dios. Se encuentra en Dios. Se encuentra en Dios. Y solamente en Dios. Y en nadie más. Solamente en Dios. Por eso bien haces en que tu confianza sea directamente Dios. Por eso bien haces en que tu confianza, tu ayuda, tu galardón, sea solamente Él. Sea solamente Él. Quizás usted está necesitado de una respuesta de Dios. Dios no te puede responder acaso a lo que estás pidiendo. O habrá algo que le amarre las manos al Señor. O habrá algo que el Señor se siente imposibilitado ante tal petición que tú demandas para con Él. ¿Qué tú quieres que Dios haga en esta preciosa tarde sobre ti? Usted que está en casa puede meditar cuál es su necesidad. Usted que está atento a la voz de esta bocina en la radio, usted sabe cuál es la necesidad y cuál ha sido la petición que le ha estado pidiendo a Dios. Si tan solo hoy te adhieres a la palabra de poder que está escrito en este libro Logos, al amado Dios, que se hace rema en nuestro corazón y que una vez recibiendo la palabra tiene poder de cumplimiento, tiene poder de respaldo, tiene poder de ver la gloria de Dios cuando la palabra es suelta, cuando la palabra es declarada, cuando la palabra es entregada, esa palabra no vuelve vacía, esa palabra desciende del cielo y esa palabra cumple, escúchelo bien amado oyente, cumple el propósito por el cual Dios le envía y como Dios le envía con propósito y con dirección especial, de seguro en esta tarde, está llegando sobre tu vida, en esta tarde tú levantas las manos de delante de Dios y tú recibes de Él, recibes de Él, si estás enfermo recibes sanidad, si estás necesitado de una ayuda económica, Dios te la envía, apunta la palabra, Dios te la hace dar en el nombre de Jesús, si tienes un familiar enfermo, Dios lo sana, si tienes un muro de delante de ti, poderoso es Él para derribarlo y hacerte que avance derecho hacia la victoria, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? Hubiera yo desmayado, dijo David, pero David no desmayó, por eso en este mismo capítulo 27, Él dijo que de Dios, o que Dios mismo era su luz, o que Dios mismo era para Él su fortaleza, por eso Él no se atemorizaba de nada, no tenía temor de nada, aunque se levantara un ejército contra mí, dijo Él, mi corazón no tendrá temor, yo contemplaré la hermosura de Jehová, dijo Él, ciertamente en medio de lo malo que pueda vivir, Él me esconderá en su tabernáculo, en cualquier momento, en cualquier día malo, Él levantará mi cabeza por encima de mis enemigos, porque Él es quien oye la voz de mi clamor, Él tendrá misericordia de mí y Él me responderá, no se apartará de mí su gracia, dijo Él, Él me enseñará su camino, Él me guiará por senda de rectitud, Él en ningún momento me entregará a la voluntad de mis adversarios, y en medio de que miles se habían levantado contra Él, testigos falsos y personas crueles, Dios nunca lo abandonó, y de seguro amigo, Dios nunca te abandonará, a ti tampoco, en mis manos tengo las sagradas escrituras, el libro de Dios, la palabra del Señor, y esta palabra hoy te garantiza victoria, socorro, auxilio, y respuesta de Él, esta palabra te garantiza, aleluya, como un certificado legal del cielo, la garantía de que en medio de todo lo que tú vivas, tú levantarás la bandera de victoria, y saldrás victorioso, viendo el favor de Él, viendo la respuesta de Él, iglesia del Señor, amigo que me escuche, oyente que está atento de esta palabra, celebra desde ya, alabado Dios la victoria, celebra desde ya la respuesta, el día de Dios sobre ti, ha llegado, la salvación de Él sobre ti, se manifiesta en el nombre del Señor, la ventana de los cielos se abre, y del cielo desciende, 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 del cielo desciende, una respuesta positiva, para ti, y no solamente para ti, para tus hijos, para tu familia, para tu matrimonio, para tu casa, para tu ministerio, para todo lo que necesite, el Dios fiel de esta Biblia, te ayuda, te saca adelante, pone tu pie sobre la peña firme, la victoria esperada, te la entrega, como siervo de Jesucristo, te lo declaro, te la entrega, el Dios de gloria, el Dios de toda gracia, el que está sentado en su trono, no te dejará abandonado, Él dice en esta tarde, yo soy tu ayudador, y Él te dará sustento, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, y Dios te guarde, y sepa, alentarse en la palabra de Dios, es lo mejor, que tú puedes hacer, Él te dará, Él te dará,